qué tal mi gente cómo estamos sean bienvenidos un vídeo más parece su canal y nada solamente quiero recordarles que cada semana estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos en alguno de los vídeos del canal y sin más comenzamos qué tal mi gente cómo estamos antes de comenzar quiero agradecer a las personas que se preocuparon por mí que me decían me deseaban que me recupera pronto acabo de regresar el doctor nuevamente ya me dieron otra inyección y al parecer ya me siento un poco mejor pero bien vamos a darle en este caso vamos a abrir un cofre legendario y me salió en los cofres de halloween sí sí no mal recuerdo sí me salió justamente ahí y bueno en esta ocasión ahora sí este vídeo lo estoy grabando con internet para que van que voy un poco lento porque y a ver ahorita estoy creando a laser bin normal de hecho debería de ser el laser bin 2099 que debería estar creando pero como no tenía sus células en ese entonces me tuve que pasar un chingo de vídeos tuve que un chingo de vídeos para poder conseguir obtenerlo por vean tengo aquí 154 celulares de este compa y de vixen 156 en donde estuve que estar viendo pues vídeos hasta más no poder y aquí tengo células de latiles que bueno así es como dice la review todos sin conexión a internet pero bueno todo por ahorrar gemas para la carrera de medio nada que pues estoy ahí haciendo la luchita por guardar mis gemas entonces todo lo hice sin conexión a internet pero bueno ya me salió un cofre de nivel 6 justamente hace unos minutos en desbloquearlo se necesitan 240 células para desbloquearlo del tirón y no me alcanzan no me alcanzan las células pero al parecer si te dan las 200 están aseguradas al parecer pero bueno aquí a que me toque otro va a estar cabrón y tuve muchísima suerte que me tocara la verdad muchísima porque intenté y era muy como bueno así un combate cada que abría un cofre ganaba un combate cada que abría un cofre entonces bueno me refiero a que aquí abre un cofre y ganaba un combate y así me daban otro y así y así me lo iba no iba como que desperdiciando los cofres porque decía si en algún momento me toca y no tengo espacio disponible pues me va a cargar la chingada porque no lo voy a poder colocar entonces ahora me detuvo un momento y decidí hacerlo de esta forma bien tenemos ya aquí a a robar a nivel 130 así logré conseguir la cantidad de células suficientes para subirlo de nivel y ya lo tenemos a rango 3 vamos a ir con este equipo que él y tengo un poco de miedo entonces voy a hacer los combates pero como tal no los quiero ganar no los quiero ganar porque 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 quiero 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 estar ahí preciso con eso que les digo que es de ganar combates y después asegurar en donde quiero estar como que efectivo en eso suena un poco raro pero es que así le estoy haciendo para que pueda yo obtener la mayor cantidad de células posibles de el latines para poderlo subir de nivel entonces no voy a ganar como tal el combate me voy a salir y es que pierdo pues ya ni pero perderé pero como tal no quiero no quiero ganar los combates y hay que recargar uy bueno es que en todos modos de combate le voy a perder aún así porque porque no tengo como eliminar efectos opositivos es lo que carece de los equipos ahora si no tienes como eliminar efectos opositivos o alguien que te limpia efectos opositivos a los enemigos pues está muy cabrón la verdad pero pero pues nada la intención mía no era ganar los combates porque les digo que es necesito ahí y tratar de asegurar los cofres es que de verdad gana un combate pero tengo que tener estos disponibles para que pueda yo tener espacio ahí y no malgastar los los cofres o los huevecillos y de hecho como les mencionaba de hecho en en su review de letalys pues les decía que no me había salido ningún cofre de nivel 6 hasta apenas y hasta el momento no me ha salido ninguno de nivel 5 las células que tengo para hacerle su review o las 140 células que tengo las conseguí en los cofres de nivel 1 nivel 2 nivel 3 y nivel 4 ahí fue como conseguí sus 100 células pero nunca me había tocado uno de nivel 6 hasta apenas y creo 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 que es posible que en los de nivel 5 te den hasta 100 células creo eh la verdad es que no lo sé y yo me acabo de salir del juego creo eh no 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 soy muy seguro pero es posible y también quiero disculparme porque me siento un poco mal y pues me duele la cabeza sinceramente me duele la cabeza me duele la cabeza y me siento un poco mal pero eh trato de pues de no no enfocarme tanto en el dolor de cabeza porque fatal de verdad necesité varias inyecciones ayer una y el día de hoy otra en dos desinyecciones si que necesitado pero bueno ya soy un poco mejor ya fui al doc y eh nada vamos bien vamos bien se me nota quizás un poco distraído por lo mismo de verdad una disculpa enorme quizás me queje bastante pero es que me siento de verdad me siento mal bien y como eso de que casi no me enfermo yo no soy de las personas que se enfermen constantemente soy una persona que se enferma cada juta cada cada un año cada un año y medio no soy de los que se enferman así entonces el doctor me dijo que no me lleva la chingada termine ganando el combate dije que no lo iba yo a ganar falta que me toco con un nivel 6 y me voy a joder bastante hay menos mal menos mal que no me tocó un nivel 6 menos mal porque si no ya estaría yo emputadísimo ahorita conmigo mismo pero bueno les mencionaba que pues no soy de las personas que se enfermen bastante tardó mucho para que me enferme pero cuando me enfermo me enfermo bastante o sea si me da un bajón muy cabrón porque por lo mismo de que casi no me enfermo y el doctor me dijo que como casi no me enfermo pues se siente más gacho cuando te llegas a enfermar pues de momento no pero bueno ahí la llevo ahí la llevo ya me siento un poco mejor pero bien voy a poner el villano más brillante vamos a dejar aquí ceguera y aturdimiento aunque amor no le afectó la ceguera porque tiene mañana ceguera me gustaría matar a este compa de 6 porque es el que me da un poco más de miedo la verdad tiene muchísimo daño este cabrón porque aquí también yo no entiendo cómo es que no ha ganado no le dejan la habilidad que elimina efectos de estado positivos no sé si no se vieron mi radio o qué pedo pero cada vez que me enfrento a un monstruo de estos un magnaro no sé no lo veo con sus buenas habilidades y pues no sé haciendo que que se le puede sacar mucho provecho pero bueno nada este combate está ganado pero me voy me voy me voy me voy porque tengo miedo de que me toque un cofre de nivel 6 y después me toque hasta en 11 dentro de una semana entonces bien pues nada vamos a abrir el cofre de este cofre legendario que me tocó y espero espero que me toque algo bueno porque te puede salir aquí nada más y nada menos con él y te un némesis un vip un monster de búsqueda un monster de carrera un monster por roces de que sería lo malo y un monster pues aleatorio en sí pues bueno después voy a hacer un opening de cofres voy a abrir estos y voy a abrir uno de diamante que justamente ya puedo comprar un cofre de la tienda que me gustaría me gustaría ir por algo que no tengo que sería el amuleto de tiny lo llevo buscando durante muchísimo tiempo el amuleto de tiny y hasta la fecha no se me da no me llega a salir el condenado amuleto entonces voy a abrir esos cofres en un opening de cofres después y bien vamos a darle vamos a abrir ese cofre legendario que espero que me toque algo bueno por favor a la una a las dos y a las tres vamos allá bien cofre era cósmica legendario y me tocó a shiron de ruby no manches no me lo puedo creer si no la tuviera si no la tuviera estaría yo brincando de felicidad pero me tocó algo bueno me tocó a shiron de ruby nada mal un a shiron de ruby es un a shiron de ruby en su tiempo yo tuve que gastar dinero real para adquirirla para tenerla entonces pues nada ya la tenemos por aquí se va a quedar aquí obviamente en el recuerdo de estos que vayan aquí acumulándose aquí un osur que es exclusivo este moster porque pues aunque ya se puede obtener sigue siendo exclusivo porque cuando salieron eran muy exclusivos y me refiero a exclusivo porque pues son moster con esa generación no que le da una exclusividad aunque muchos ya lo puedan tener pero sigue siendo un moster exclusivo wish cat es una moster exclusiva renegada se impida también august también por servir esos como son normales pues no tienen exclusividad los legendarios a eso me refiero pues bien yo creo que sería todo cracks y pues nada ya tendré un mejor mejores días con mejores ánimos porque ya hay veces que en los vídeos me siento mal y no sé es es algo raro saben cuando ando de ánimo me siento súper bien hasta cotorreo aquí trato de cotorrear siempre pero bueno en este caso a él la llevamos con la gripita pero bueno cracks quince mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más goodbye ¡Suscríbete al canal!